Música Hoy diga mi amor Por eso tú En el ciudadano Quiero siempre Hoy en el corazón María 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 En la vida, en la vida, en la vida, en el mundo, en la vida. Vamos a hablar de más y más del día, de más y más canciones, de más y más temitas, de aquí, de San Miguel de Julio de Bravo, para estar acá en la pisteando las palmas de esta noche, vamos a verles una charlota por acá titulara ¿Para qué son pasiones, compañero? Para toda esa gente que anda pisteando, el que no grita, es que no te quiero un compañero, ¿Para qué son pasiones? Así es, y sí. ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá! ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá! ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá! ¡Gracias! ¡Para qué son pasiones, compañero! ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá! ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá! ¡Para qué son pasiones, compañero, para estar acá!